qué tal amigos saludos el día de hoy estamos sacando unas plantillas para un barandal de cristal templado en un departamento que estamos a punto de entregar aquí nos falta un espejo ya tenemos el fijo de baño instalado de este lado nos falta una puerta alcanza o no alcanza es lo mismo, trae un choclein, consigue tirar linea o algo aquí también nos hace falta un espejo también tenemos el fijo nos falta la puerta cáncer de día, ya está instalada estas son las plantillas que estamos haciendo, estamos haciendo las perforaciones todo preparado nada más para esperar el cristal, dejando la abertura, continuaremos la parte de abajo y terminaremos en esta, en esta parte, a esta altura, esta será la altura terminada ok, les mostraré el vídeo cuando el trabajo esté terminado la abertura tiene que dar uno y medio alinearemos aquí y posteriormente instalaremos los cristales, cambiaremos las plantillas por cristales por el lado de la cancelería pues también ya tenemos toda la cancelería detallada en esta área en esta área es el área del clóset aquí mismo se encuentra un baño también nos hace falta colocar un espejo en esa área en el baño en el baño tenemos el cancel de baño en la escuadra tenemos la puerta ya instalada nada más nos falta la saladera de botón un poco de limpieza y este trabajo podríamos decir que está terminado suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho los invito son bienvenidos activen la campanita denle like y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo les mostraré ya el departamento pero ya con todo terminado ya con espejos bendiciones para todos y cada uno de ustedes suerte hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver